Ha pasado casi un año del lamentable y sorpresivo deceso del actor Xavier Ortiz, sin embargo para sus seres queridos el tiempo aún no ha podido curar el dolor de su partido, especialmente para su pequeño hijo, quien recientemente ha causado gran preocupación. Y es que su madre y expareja del famoso, Carisa de León, reveló que llegó a temer por la vida del menor. Esto luego de descubrir una carta escrita por su propia mano donde señalaba que quería encontrarse con su padre. En entrevista para el programa Ventaneando de León relató el momento en el que se dio cuenta de que su pequeño hijo había perdido las ganas de vivir. E la cartita que encontramos, que fue la alerta super roja, era que Emi quiero ir con mi papá, entonces eso nos tenía muy asustados. Yo pues sí temía que realmente llegara al punto donde pudiera dejar de verlo, porque la verdad bella que él sí se quería ir con su papá, dijo. Ve. Patty Manterola revela quién fue su primer amor sobre el contenido del mensaje, la mujer compartió que el niño simplemente se limitó a dibujar la figura de su padre con un semblante muy triste, razón por la que admitió quería estar con él. Incluso que cuando lo cuestionó al respecto su hijo no le negó nada, en exclusiva. https 2. barra barra t.co barra fcjdipfc7 Carisa de León expresó su preocupación después de encontrar una carta en la que su hijo manifestaba su deseo por acompañar a su papá, Xavi Ortiz. Punto. Almohadilla ventaneando, ventaneando, arroba ventaneando1. Jum24 2021 incluso comenzó a detectar ciertas actitudes que el propio Xavier manifestó antes de atentar contra su vida, por lo que decidió buscar ayuda profesional, antes de que fuera demasiado tarde, el asiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, o sea es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado en el que no quiera vivir, agregó. Carisa, por último destacó que actualmente no tiene contacto con la familia del fallecido actor, pero admitió lo mucho que lo extraña. Él lo extrañó mucho, lo extrañamos todos y quisiera que estuviera aquí, que fuera parte de la vida de su hijo y que viera la persona tan maravillosa que es y cómo se parece a él, me gustaría que pudiera ver eso. Finalizó. Ve también, viuda de Xavier Ortiz conmemorará el cumpleaños del actor con Tamaliza. Gracias. 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 Gracias.